¿Qué tal mi gente? Fijaros hasta qué punto está interesando todavía a día de hoy el caso de Daniel Sancho y Edwin Arrieta que todavía se le siguen preguntando a famosos cuando están en eventos, recogiendo premios, en fotocalls e incluso cuando van a boda les preguntan por el caso de Daniel Sancho, sobre todo a personas que han podido trabajar con él o incluso algunos famosos que ni siquiera lo conocen o no han trabajado con Rodolfo Sancho pero no obstante se paran en estos eventos y fotocalls para preguntar, después de preguntarle evidentemente por su actualidad y demás laboral acaban preguntándole siempre por el caso Rodolfo Sancho a ver si pueden sacar alguna declaración en este sentido os traigo dos declaraciones, tanto la de Carlota Corredera que sabéis que en este caso hemos seguido mucho a Carlota Corredera por el tema de Rocío Carrasco contra la verdad para salir viva y el documental y tal pero a mí me gustaría que ya ha pasado ya tanto tiempo Carlota Corredera en este momento por lo que dice estoy de acuerdo con ella y voy a dejar evidentemente, me gusta ser objetivo y vamos a dejar a un lado el tema de Rocío Carrasco que sé que hay mucho fanatismo en contra de Rocío Carrasco y mucha marea azul que pueda haber en este canal pero vamos a saber separar lo que ha hecho Carlota Corredera en los últimos años y ese falso feminismo que ya lo hemos comentado en otras ocasiones con las declaraciones que creo que son muy consecuentes las declaraciones sobre el caso Daniel Sancho, Rodolfo Sancho, creo que son muy consecuentes a mi parecer vamos a verlo y lo reaccionamos bueno, esta sería Carlota Corredera, le pregunta Sergio de Europa Press a ver, realmente últimamente pues Carlota Corredera está desaparecida y no han tenido opción de preguntarle antes esto es del día 23 por la noche, le preguntaron sobre el caso Rodolfo Sancho dice que es la primera vez que le preguntan y vamos a ver qué dice insisto, creo, que yo ya la he visto evidentemente, es bastante consecuente con lo que dice, la única víctima que hay es Edwin Arrieta y hay daños colaterales, como refiriéndose también tanto a la familia Sancho como a la familia de Arrieta estoy de acuerdo evidentemente con lo que está diciendo, hay una sobreinformación hay incluso informaciones que se han dado de forma errónea porque un medio digital especuló con no sé qué pero lo dieron por hecho y ya luego el resto va a rebufo diciendo lo mismo en fin, y creo que incluso se ha metido la pata con algunos medios de comunicación bastante fiables que han llegado a decir cosas que no eran la, no se correspondían con la realidad si el seguimiento de los programas está siendo tan extenso es porque está generando un interés cada día va cambiándose una cosa nueva yo es verdad que estoy un poco desconectada del tema, no estoy al día ella reconoce que no está al día, va a comentar un poco básicamente lo que ella cree pero que no está al día, pues porque está ella en otras cosas es verdad que sigue generando interés si no, no se hablaría todos los días en medios de comunicación sobre el caso pero, como bien dice Sergio, que le está preguntando de Europa Press siempre hay algo nuevo, siempre hay algo, en fin ni estoy súper pendiente de todos los avances que hay y todo lo que van contando los medios pero bueno, evidentemente es un horror, es un horror para la familia de la víctima fundamentalmente, porque al final los demás estamos aquí y el que ya no puede estar ni puede decir nada es Edwin eso es lo principal y siempre lo hemos dicho desde este canal que reaccionemos más a temas como Rodolfo Sancho y tal es porque demandan o demandáis esta información y porque realmente informaciones de la familia de Arrieta son pocas pero las pocas que hay las hemos comentado en el canal y siempre acabo los vídeos diciendo lo mismo la principal víctima es Edwin Arrieta y como daño colateral, por supuesto, su familia que es la que va a sufrir de por vida que ya no van a poder abrazar a su hermano en el caso de Darlene o a su hijo en el caso de los padres Arrieta, ¿no? entonces yo desde luego solamente puedo solidarizar con todas las víctimas colaterales que hay aquí pero fundamentalmente yo creo que todo el mundo tiene que tener muy claro que la víctima es una y es la persona que está muerta también porque ha habido un padre desolado no, Roto lo ha hecho un hijo un padre y una madre aquí como feminista dice bueno, un padre y una madre, ¿no? sí, que eres más famoso y todo lo que queráis pero un padre y una madre, ¿no? yo lo digo siempre, sí, que nosotros conocemos más a Rodolfo y todo lo que queráis pero que la madre es la que lleva allí desde que prácticamente casi desde que entró en la cárcel no se separa de él, ¿eh? que sí, que luego vendrá Big Joe y dirá no es que se pone muy nervioso, no sé qué no, bueno, no, eso fue el director de la cárcel de la prisión de CosaMuy sí, que con la madre está más estresado y con el padre está más tranquilo bueno, pues a lo mejor la madre, yo qué sé es que eso al final no es que le diga o le deje de decir sino que simplemente que con la madre tiene una relación y con el padre tiene otra no estoy diciendo ni mejor ni peor, ¿eh? estoy diciendo que simplemente que nos pasa a todos nosotros, ¿no? cuando hemos hecho de joven, que os digo yo nos hemos puesto un piercing o nos hemos hecho un tatuaje sin que papá o mamá lo sepa siempre con alguno de los dos te atreves a decirle o a contarle porque sabe que la relación de mamá va a ser menor que la de papá o la de papá va a ser menor que la de mamá dependiendo de cada caso, ¿no? en fin yo creo que ninguna persona que tenga hijos se puede poner en la piel de Rodolfo Sancho y de la madre de Daniel igual que tampoco, desde luego no me gustaría estar en la piel de los padres de Edwin y de su familia, en especie de horrorífico evidentemente a lo mejor en estas desituras, ¿no? tú date cuenta esa llegada al aeropuerto y esa ida a Rodolfo Sancho los micrófonos a su persona el cómo gestionar de esa es imposible luego se le criticó muchísimo por su comportamiento pero es que sí, yo lo he dicho en un montón de ocasiones no tiene por qué justificarse Rodolfo Sancho por lo que dijo el primer día para mí no tenía por qué pedir disculpas entiendo los nervios entiendo la presión mediática un mes hablando de su vida de la de él ya no solo de la del hijo que eso lo puede llegar a entender él seguramente pero de él que si debe dinero la hipoteca si estaba reuniendo 30 días dinero porque no tenía dinero en fin lastimoso, ¿no? es muy difícil estar un padre ahí como viene yo creo que a ver, yo creo que es muy complicado gestionarlo sobre todo porque además de la presión ¿no? que tiene que tener como padre aunque nadie estuviese pendiente del caso la repercusión en los medios está siendo impresionante, ¿no? entonces yo entiendo que tiene muchísima presión y que es muy difícil gestionarlo y yo desde luego soy incapaz de juzgarle incapaz de juzgarle porque además pero vamos no me gustaría estar desde luego en su piel es que no se puede juzgar de hecho en alusión a todo esto le preguntan a Manuel Bandera y y comenta muy parecido a a Carlota Corredera si nos pusiéramos en su piel ¿cómo reaccionaríamos? ¿cómo reaccionaríamos si nos pusiéramos en su piel? vamos a escucharlo ¿tienes amistad con Rodolfo Sancho para poder preguntarte por él y por todo esto que está aconteciendo? ya, pero ¿qué podemos decir? es que hay poco que decir yo a Rodolfo lo conozco he trabajado con él es un tío maravilloso al que le deseo que todo esto le vaya bueno, si os fijáis todo el mundo coincide en lo mismo que es un tío maravilloso un gran trabajador y le desea que le vaya lo mejor posible ¿cómo crees que lo está gestionando las veces que ha hablado en público? mira habría que verse en la piel habría que meterse en los zapatos de Rodolfo entonces yo creo que yo creo que lo está gestionando bien para mi gusto lo está gestionando bien vete tú a saber lo que haríamos cada uno de nosotros si nos viéramos en esa situación ahora te queda disfrutar y disfrutar del previo gracias bueno, yo creo que está claro creo que está claro yo estoy de acuerdo con ambos con Manuel Bandera y con Carlota Corredera insisto, quiero dejar hacer un tupido velo con el tema Carlota Corredera una cosa es que no estemos de acuerdo en muchas de las cosas que hemos hablado en los últimos años y otra cosa es que en este caso de Daniel Sancho pues haya estado acertada ¿vale? eso no te es indudable ¿no? bastante, bastante de acuerdo con ambos al final hay que ponerse los zapatos de ellos de todos ¿no? si nos pusiéramos los zapatos de todos creo que mucho incluso reaccionaríamos hasta peor ¿no? entonces yo creo que juzgar a Rodolfo Sancho por aquellas declaraciones del primer día me parece muy injusta bueno estas han sido las declaraciones de dos de los famosos a los que se le está preguntando seguramente en los próximos días se seguirá preguntando a más famoso sigue estando de actualidad este tema sigue creando interés y mientras que esto siga creando interés pues yo voy a tener intentar traeros lo último de lo último mi gente likes campanita suscripción gratuita nos vemos en el siguiente vídeo acordaros del canal secundario Enrique García 2.0 un saludo un saludo un saludo